No sé si tuviste oportunidad, doctora Sultana Kadosh, de escuchar la plática hace un momentito de las estadísticas en Estados Unidos, de cirugías de cara, o sea, nariz, pero botox, pero, o sea, no botox, sino todas, de niñas entre 13 y 19 años, de senos, de todo lo que se hacen las niñas de 13 a 19 años, estás hablando que en el año 2017, y me parece que es muy representativa esa fecha, ese año, porque es antes de la pandemia, o estamos hablando de 230 mil casos en Estados Unidos. Bueno, Fer, primero que todo, gracias por invitarme, es un honor para mí estar acá. No, a mí también, tú le sabes a eso, ¿verdad? Mira, la verdad es de que yo no hago nada quirúrgico, yo me especializo en medicina estética, que es todo lo estético sin cirugía, que hoy en día tiene un boom impresionante porque la gente puede hacer muchos cambios en la imagen sin someterse a un quirófano, pero lo que me estás platicando de las mujeres y hombres, seguramente, que se están operando tan jóvenes, pues no sé qué decirte. Uno, la cirugía es un cambio irreversible, entonces, si no les gustó, si no están a gusto, ya tienen una consecuencia el resto de la vida. Y dos, siento que a los 13 años ninguna persona tiene la madurez completa para tomar una decisión, la cual va a repercutir en toda su vida. Y luego no has acabado de desarrollarte. No has acabado de desarrollarte, la cara sigue cambiando. Generalmente, por ejemplo, no se aconseja una cirugía plástica facial antes de los 16 años porque la nariz sigue creciendo, por ejemplo, el hueso sigue cambiando. Entonces, cualquier cirugía plástica en la cara que se haga un adolescente, obviamente si es funcional es otro caso, pero si es solamente estética, sí va a seguir cambiando la cara. Entonces, el resultado no va a ser el definitivo porque la cara sigue creciendo. Entonces, no se aconseja ninguna cirugía plástica estética hasta que la cara no haya acabado de crecer. Obviamente, hay casos severos de autoestima, severos de que repercuten la función en una nariz que la gente no pueda, obviamente, respirar o alguna cosa así que obviamente se hace antes. Pero si es meramente estético, yo creo, humilde opinión, que hay que esperar, uno, que acaba de crecer la cara por completo y, dos, que la persona esté súper, súper segura, pues porque te digo, son cambios que ya son para el resto de la vida. Imagínate. Mira, estamos viendo, por ejemplo, en arroba doctora punto sultana kadosh, con s-c-h, kadosh, en Instagram o en Instagram arroba boroderm con W, los efectos que tienen los tratamientos que tú haces. Hay un antes, está una señora de perfil, se está riendo, que está llena de arrugas de las patitas de gallo y otras así en la mejilla y bastante colgada de la papada. Y luego viene el después y está planchada. Mira, Fer, la verdad. Como textualmente planchada, como si le hubieras pasado una plancha. ¿Qué le hiciste, por ejemplo, a esta señora? Mira, es una maravilla. A ella le hice varios procedimientos. Uno que se llama liftera, que es un tratamiento que me ayuda a ir tensando la piel. Ah, ese yo lo hice. Exacto. Me ayuda a ir pegando. ¿El de tres veces? El de tres veces. Buenísimo. Gracias, Fer. Mira, les voy a explicar un poquito. Es un tratamiento que me ayuda para la flacidez. Después de los 25 años, todos perdemos colágeno. Entonces, nos empezamos a colgar, a arrugar. Y lo que hace este tratamiento es literalmente pegar. Pega el músculo, luego pega la grasa y pega la piel para que la piel empiece a regenerarse y empiece a levantarse nuevamente. Siempre les digo a las pacientes que pueden irse de aquí a una boda. No sales rojo, inflamado, moretoneado. Nada. Absolutamente nada. Entonces, a ella le hice este tratamiento y aparte le puse botox de diferentes diluciones para poderlo usar en el cachete, en la parte de abajo del párpado, para que pueda seguir sonriendo de forma normal y que las arrugas se vayan aplanando. Aquí lo que quiero decir es de que hoy en día la prevención es importantísima. Entonces, podemos hacer tratamientos para que te veas mucho mejor desde edades más tempranas y nos ayuda mucho haciéndolo sin necesidad de quirófano, que es la magia de todo esto. Que puedes tener tratamientos increíbles sin cirugía, obviamente de la mano de cuidarte la piel, de usar protector solar, de cuidar tu salud, tu alimentación. Todo es un equilibrio, pero hoy en día la gente puede verse mucho mejor y mucho más a gusto, de forma mucho más rápida y sin quirófano. Y ¿saben qué? Natural. Natural. A mí me dicen, de veras, lo digo y eso es trabajo de sultana, ¿eh? Oye, Fer, te ves muy bien. Tengo 56 años. Yo veo a ciertas amigas de 56 años y digo, Dios, guárdela ahora. Parece que están asustadas. Digo, ¿qué se hacen? No son ellas. Lo más importante, Fer, no es que tú te veas de 50 ni de 40. No, de mi edad, pero... Que tú te veas de 56, pero te veas súper bien. Eso es lo que creo yo. Sí, que te veas bien, que te veas digna. Esa es la clave del éxito. Natural y que seas la envidia de tus amigas, pero por lo bien que te ves. No porque trates de comerte años, porque simplemente la gente empieza a verse falsa y a mí se me hace terrible. Que no te veas falsa. Este tratamiento ultera, ¿verdad? Liftera. Ah, ¿y el ultero es el otro? El que me hizo dos. Ajá, el otro fue Sculptra. Sculptra. Bueno, este que dijiste primero, ya me hice bolas. No, a ver, no tienes anestesia, sientes jaloncitos de repente en la cara, pero nada que no aguantes, dura 40 minutos. Así es. Tres veces cada, con un lapso de por medio que tienes que descansar. Cada mes, exacto. Y a los tres meses ves el resultado. Yo estaría empezando mi tercer mes. Así es. Estaría ahorita en mi tercer mes. Fer ya le hice las tres sesiones y siempre les digo que el efecto se ve entre tres, cuatro meses. ¿Por qué? Sí. Porque es el tiempo que el cuerpo trata de producir colágeno. Lo que buscamos con estos tratamientos es producción de colágeno, que es el que hace que nos peguemos otra vez. Entonces, hoy en día, tratamientos súper naturales, súper rápidos, de consultorio, sin ponerte en riesgo. Ay, no. Sin complicaciones, afortunadamente, y muy rápidos, con efectos muy naturales y muy bonitos. Una cosa que yo no les había visto, señores, porque es muy raro ver cuánto cuesta, pues más o menos sesión por ahí de unos 10 mil, 15. Por ahí más o menos. Así es, así es. Más o menos, por ahí. Fíjense, señores. Yo siempre decía, hay dos cosas que tú no vas a ver en la vida. Una china embarazada y un hombre con celulitis. Ay, sí. Qué envidia, ¿verdad? No, pero yo he visto hombres con celulitis. Pero mira, la realidad es que el 95% de las mujeres tenemos celulitis. Y es algo muy normal, que nos molesta la mayoría, pero es algo afortunadamente, no afortunadamente, es algo que tenemos que reconocer que es algo nuestro, parte de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque se relaciona con las hormonas femeninas que todas tenemos, con retención de líquidos que la mayoría de mujeres tenemos también, y con la formación de esos septos fibrosos duros que hacen que la piel se retraiga. Entonces, no existe un tratamiento mágico para quitar la celulitis. La que te prometa que te la va a quitar por siempre, no es cierto. ¿Por qué? Porque cada mes menstruamos, o en la menopausia hay cambios hormonales, o en el embarazo, o en la lactancia. Entonces, se puede mejorar mucho, Fer, pero no existen tratamientos mágicos. Para mí es muy importante que el paciente sepa, uno, expectativas reales, que el doctor no te prometa cosas que no son. Ir con doctores certificados para no ponerte en riesgo, porque nos llegan unas complicaciones tremendas. ¿Qué casos has visto? No, Fer, nos llegó la semana pasada una paciente que le pusieron mesoterapia en el abdomen. Que la mesoterapia no tiene ningún problema, pero háganlo con doctores, con personas que tienen la capacidad, uno, de enfrentar complicaciones, y dos, de tener todas las medidas de limpieza, las marcas reconocidas que usan tratamientos legales. Entonces, nos llegó esta paciente llena de nódulos. O sea, ¿qué son nódulos? Llena de bultos, literal, que al picarlos salió una cantidad de pus. Entonces, imagínense 50 o 100 cicatrices en el abdomen, en todos los lugares en los que la picaron, llena de pus. Y el problema es de que le quedan cicatrices el resto de la vida. Le tuvimos que dar antibiótico dos años, Fer. ¿Qué estás diciendo? Porque las bacterias son súper resistentes. Y esto pasa porque van con personas que no están acreditadas ni que son profesionales para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, por favor, siempre con un doctor, siempre verifiquen el producto que les están poniendo, pidan que se los muestren, que sea un médico. Es muy, muy, muy importante, porque podemos controlar las complicaciones y minimizarlas. Siempre medidas de limpieza súper estrictas, porque las consecuencias son de por vida. O sea, ¿estás hablando de 50, 100 bolas en la panza? Así es. Y esta paciente era físico-culturista. Bueno, es. Imagínate cómo le arruinamos la vida a una persona por desinformación. Pero ¿por qué siguió? O sea, si son 20 sesiones, estoy diciendo una bobada. Así no lo creas, le pasó en la 19. ¿Cómo? Dijo que le había ido muy bien, que se lo hacía creo que dos veces a la semana, le había ido perfecto, y en la sesión número 20 esto le pasó. ¿Por qué no le pasó antes? Por buena suerte. Pero lo que digo es de que es jugar a la ruleta rusa cada vez que uno se hace algún procedimiento estético sin el debido cuidado, sin la videoinformación. Entonces siempre digo yo que una valoración es muy importante, que lo haga un doctor es muy importante, y que de verdad, de verdad, verifiquen el producto que les ponen, la cantidad que les ponen, pregunten por qué su cuerpo es su cara, y una complicación es un daño de por vida. Mira, fíjense que a mí me pone aquí en el entrecejo un piquetito de estos de Botox, porque ají, José, me hace una arruga, pero de esas que parezco yo de 150 años. Es la única doctora que a mí me dice, vuelves en 15 días. Ay, no, Sultana, vuelves en 15 días, Fernanda, quiero ver cómo quedaste. Si te falta o te sobra. Así es. Porque ni me falta ni me sobra, pero cada 15 días tienes que ir a que te vuelva a revisar, a que te vuelva a revisar. Solo una vez, solo una vez. Sí, solo una vez. Exactamente. Lo que quiero decir es que todo lo que veo que ha hecho, lo hace en consulta, en su consultorio, ella está en dos hospitales, en el Ángeles de Interlomas, tercer piso, y en el Hospital Español. Efectivamente. Planta baja. Yo hago mis procedimientos, no lo hacen mis enfermeras, no lo hacen mis asistentes, yo hago todo, me gusta estar de principio a fin con mi paciente, me gusta tener comunicación directa con mi paciente. Cuando hago un procedimiento, les doy mi celular, les digo que estoy ahí para lo que necesiten, y sí es muy importante las citas de revisión, Fer. ¿Por qué? Porque no conozco tu piel, no conozco cómo va a reaccionar, y para mí hacértelo natural es lo más importante. Prefiero ponerte muy poquito y citarte otra vez en 15 días y retocar a que te sientas incómodo. Entonces, siempre el retoque para mí es muy, muy importante, y siempre vamos de la mano, tú como paciente y yo como médico. Por favor. Dicen, a ver, por internet, Facebook, la gente compra ámpulas de carnitina, ampolletas, ¿no? De carnitina y alcachofa, y se los inyectan en la panza para hacer su propia mesoterapia en casa. Peligrosísimo, Fer. Es lo que te digo, y así se las pongo. Las marcas reconocidas en México, de buena calidad, nos piden receta médica para vendérnosla a los médicos. O sea, si te la está poniendo alguien que no es un médico, no te está poniendo una marca avalada ni una marca reconocida. Yo quiero comprar un Botox, la marca Botox me pide a mí una receta, demostrando que yo soy doctora. Sí. Compró un producto de mesoterapia, me piden mi receta. Todo lo que realmente es bueno y reconocido, no se vende. ¿Quién me contó? ¿Fue Alejandro Borosilsky? ¿O fuiste tú? ¿Una señora que le metieron aceite en la cara? Es como, es súper común. ¿Aceite, aceite, aceite? Tristísimo y súper común. Como relleno. Aceite de cocina, siliconas, plásticos. No, no, no. Volvemos. Es que lo que platicábamos en el, hace un momento con la doctora Sultana Kadosh, durante el corte también, comercial, era esto. Tú te puedes hacer lo que tú quieras, pero con gente especializada, como ella. O sea, ella se dedica a la medicina estética, al antienvejecimiento, pero está en un consultorio con Alejandro Borosilsky, que es una eminencia dermatólogo. Ves los certificados de Sultana mientras te está atendiendo. Y la verdad es que tienes, yo sí creo que es el consultorio más actualizado, porque tienes todo para la piel, todo para verte más joven. Las amigas que me han dicho, Fer, ¿qué te has hecho? Les doy el teléfono de Sultana. Todas van con Sultana. Todas. Y amigos también. Gente de la República Mexicana que viaja de Monterrey a ver a Sultana para hacerse el tratamiento, como a veces estos son cada 15 días, pues vuelan cada 15 días. Pero lo que no podemos hacer es ya se trate de un tema de celulitis, ya se trate de un tema de arruga, ya se trate de un tema de mancha, de lo que sea, es que no sea con la gente especializada. ¿En celulitis qué has visto? Mira, hay tratamientos increíbles para la celulitis. Tenemos a lo que se llama enzimas. Enzimas son unas inyecciones que, como les decía previamente, solamente no la venden a doctores. Y lo que hace es inyectarse en la zona de celulitis. Y tiene tres factores. Un factor que se llama lipasa, que quema grasa, porque un componente de la celulitis es grasa. Y aluronidasa, que lo que hace es quitar retención de líquidos, porque también es un factor que involucra en la celulitis. Y colagenasa, que me ayuda a ir rompiendo esos septos fibrosos de colágeno que hacen que se vea la piel retraída. Son más o menos unas cuatro o seis sesiones más o menos cada semana y ayuda a reducir bastante la celulitis. Pero un tema importante, siempre que haga un tratamiento corporal, le digo al paciente que 50% soy yo y 50% es él. ¿Por qué lo digo? Porque todo tratamiento corporal, si el paciente no se cuida con la alimentación y con el ejercicio, no sirve de nada. Entonces, siempre les digo, lo vamos a hacer, sí, pero cuídate con la comida y haz ejercicio. Si te vas a ir de aquí por una dona y un frappuccino de caramelo, pues obviamente todo lo que hicimos se va a perder. Entonces, mucho es voluntad de ambas partes para que cualquier tratamiento funcione. Fíjense que me acordé de una amiga que se hizo liposucción y regresó a comer como Dios manda, ¿no? Así, mucho. ¿Y saben qué le pasó? Donde meten la cánula para sacar la grasa se quedan unos... ¿Hibroces? Sí, o sea, se queda un canal, por decirlo así, de donde te sacaron la grasa. Pues se le empezaron a inflamar y a llenar de peor grasa, o sea, es decir, de más grasa de lo que tenía y entonces la grasa mostraba las cánulas en su abdomen y en la pompa y en la pierna. ¿Ya me pude explicar lo mejor posible? Es que aquí Fer y no solamente yo que soy médico estético, sino si tú vas, por ejemplo, con un cirujano plástico para que te haga una lipectomía o una apitaminoplastia o lo que sea, o si vas hasta con un médico bariatra para que te haga algún procedimiento para bajar de peso, si no cambiamos el switch mental de intentar cuidarnos con la comida y con el ejercicio, operándote, tratamientos, lo que sea, vas a regresar a lo que estabas. Entonces, no hay magia en ningún tratamiento, es un poquito de conciencia y de voluntad para que esto funcione. Entonces, yo les digo, ¿me vas a echar la mano? Sí, vamos a seguir juntas. La verdad es que no, entonces no se lo hago, ni le hago perder dinero ni tiempo porque no va a funcionar. Entonces, no se operen si no van a tener la disciplina de también cuidarse porque si no, es un tratamiento muy agresivo, cirugía, quirófano, posoperatorio, para perder todo el procedimiento. Entonces, es muy importante cambiar el switch. Ya dicen que las fajas, por ejemplo, después de una liposucción, las tienes que usar mínimo tres, cuatro meses. Así es. Mínimo, para que la piel vuelva a pegar. Si no, se te quedan los huecos y esos huecos en un año se vuelven a llenar de grasa y ahí te encargo cómo te va. Exactamente. Híjole. La gente que va contigo, hombres y mujeres, porque van de todas edades, porque no es invasivo, o sea, no son cirugías, son tratamientos. ¿Qué se están haciendo las adolescentes, por ejemplo? Mira, fuera adolescentes, muchísimo tratamiento de estrías. Muchísimas chavitas que se están estirando, pues obviamente se forman las estrías y entonces llegan todas pobres como arañadas de tigre, todas marcadas de rayas rojas y pues eso sí, es un tratamiento que sí hacemos en chavitas jóvenes. Cuando la cicatriz o la estría está fresca, está color rojo, hacemos unos láseres que ayudan muy bien a mejorar. Igual que en el embarazo. Entonces, cualquier estría que sea rojiza, si vienen al consultorio o con cualquier doctor que ustedes gusten que se dedique a esto, el tratamiento es muy efectivo, sesiones de láser. Ya cuando están blancas y muy delgaditas, la verdad es que ya no hay nada que hacer. Entonces, en adolescentes, muchísimos estrías, tratamientos de acné, tratamiento de cicatrices, post-acné en la cara, que obviamente eso sí, tenemos tratamientos de láseres, de dermapenes, de algunas sustancias que inyectamos para ayudar a mejorar y a que esa piel se regenere poco a poco. y muchas sí me piden, Fer, hazme nariz, hazme labio, ponme botox. Y la verdad es de que sí trato de persuadirlas mucho de esperarse un poco más. Yo creo que es muy importante pues que el, no digo que te aceptes como eres, pero sí, claro, que te aceptes como eres, pero cualquier defecto que tengas, se vale que quieras mejorarlo, pero que te esperes un poquito, que hables con tu mamá o con tu papá porque ningún tratamiento de esto se puede hacer sin una supervisión de los papás. Claro, tienen que firmar. Pero hay tratamientos como lo que digo, como cicatrices de acné, como estrías, como cicatrices que sí hay que tratarlas en ese momento y que tienen efectos muy bonitos. ¿Sabes qué más, Fer? Nos llegan chavitas o chavitos que les sudan las manos pero que chorrean, que escriben en un papel y se moja el papel de cuánto sudan. Eso se llama hiperhidrosis y eso sí son casos severos que hay que tratar desde chicos pues porque sí repercuten. ¿Y se puede atender? Sí. Existen tratamientos ya sean desodorantes o ya sea yentoforesis que es como un láser que tienen que hacerse ellos en su casa todos los días 20 minutos que ayuda a bajar la sudoración pero el tratamiento más efectivo es el Botox. El Botox no solamente sirve para quitar arrugas, el Botox sirve para mejorar la sudoración, para disminuirla. La usamos en sudoración excesiva en axilas, sudoración excesiva en palmas y plantas, para tratar bruxismo, la gente que dormida aprieta mucho la mandíbula y amanece con dolor de cabeza o que rompen sus guardas. Entonces el Botox no es únicamente un tratamiento estético, también se utiliza muchísimo para mejorar muchos padecimientos como en este caso la sudoración. Entonces a los adolescentes con sudoración excesiva que nada más les ha funcionado es un tratamiento ahora sí que les cambia la vida. Pues imagínate que le das la mano a tu novia con más seguridad. Totalmente. Acá hay dos que van a ir de plano. A usted, Emilio, le suda mucho las manos. Bueno, ¿y quien suda mucho, por ejemplo, de axila? También. Ah, también. Les va súper bien en axilas, palmas y plantas. Les va muy, muy bien. Dejan de sudar entre nueve meses y un año y les cambia la vida porque esto sí les pega en la autoestima de una forma dramática. La verdad es que sí. A ver, ¿nos puedes explicar qué le hicieron a Alejandra Guzmán? ¿Qué cosa? Pero ¿eran polímeros también? Eran biopolímeros. Eso se usaba hace 20 años o más. Y eran rellenos permanentes. Cuando hay un relleno permanente, el cuerpo ataca porque no lo reconoce como algo propio y entonces forman granulomas, nódulos, cicatrices y pues cosas irreversibles y horribles. Hoy en día, afortunadamente, todo lo que inyectamos es reversible, gracias a Dios, porque tenemos cómo deshacerlo. Ah. Y dos, ya no es permanente. Dura un año, dura seis meses, dura dos años, pero ya los tratamientos permanentes pasan a segundo plano o a tercero porque entre más tiempo dure en tu cuerpo es más peligroso porque hay una reacción inflamatoria más agresiva. Entonces tratamos cada vez de tratamientos que el cuerpo no reconozca como ajenos y que trate de no sacar cicatrices, granulomas ni ningún cuerpo. Se llama reacción a cuerpo extraño y eso fue lo que le ha pasado a mucha gente que se inyecta biopolímeros, plásticos, siliconas o que les inyectan aceite de cocina o una cantidad de cosas terribles. Eso era lo que íbamos a decir antes de la pausa, fíjense. Fuiste tú o Alejandro Borosilsky que me, una señora que va por relleno y le meten aceite, pero no aceite de relleno, sino aceite de cocina, aceite de coche, aceite de qué. Tristísimo y terrible, cada vez es más común, por más de que la gente ya tiene más información, pues a veces le gana un poco la economía y entonces dice, bueno, pues el doctor me cobra X cantidad de dinero y pues aquí en la peluquería me cobran un cuarto del precio y lo peligroso de esto es que no lo podemos quitar, entonces quedan cicatrices y marcas en la cara el resto de la vida, entonces son consecuencias terribles, peligrosísimas, infecciones, casos de ceguera, casos de necrosis, unas complicaciones espantosas. no, no, me preguntan que si yo fui cuando bajé de peso, es que el problema de la, lo que me pasó a mí es que bajé, híjole, yo creo que unos 15, 20 kilos, más o menos, se me colgó la cara, es como no se me va a colgar la cara, pues es normal y cuando me vio Sultana me dijo, oye, ya traes la cara colgada y eso es por bajar de peso, cosa que me da mucho gusto, así es que vas a venir a tratamientos para que te la regrese a su lugar. Así es. ¿Cuánto duro? Son tres sesiones de cada uno, son tres sesiones, se alternan, entonces lo hicimos que en cuatro meses, cinco meses, más o menos, entonces, sí, pian pianito, no es una cosa, bajar de peso es una maravilla, pero la única que no responde de forma correcta es la cara, la cara no responde como el cuerpo pegándose igual de rápido, entonces hay tratamientos increíbles para la flacidez y como viste tú, sin cirugía, te ibas a los dos días de viaje, máximo, moretoncito, la verdad es que hoy en día hay tratamientos muy nobles que nos ayudan muchísimo a mejorar el autoestima, la calidad de la piel, el colágeno, a que te veas mejor, te sientas mejor y tratamientos muy rápidos y seguros, afortunadamente. Bueno, vamos con el teléfono, por favor, Sultana, ¿dónde podemos? En redes, solamente Instagram. Solamente Instagram. Arroba doctora punto Sultana K2 y ahí están todos los teléfonos. Te los dicto, 55, 52, 47, 47 nuevamente, 83 o 84, en el Ángeles Lomas o en el consultorio del Hospital Español. 55, 52, 47, 47, 83, 84. O terminación 84. Así es. Ahora, cuando la vean a Sultana, si es que la vienen escuchando en la radio van a decir, ah, ya entendí, guapa, guapa, guapa.